Música Buenas tardes a todas y a todos. Difícil tarea hablar en este micrófono, después de haber escuchado las bellas, poéticas palabras de Anabela, la secretaria de Educación de Guatemala, a quien acabo de conocer, pero sin embargo no sé si a ustedes les ha sucedido que de repente hay momentos, personas con las que algo te une y se establece una relación, una empatía, una complicidad, una idea de que vamos caminando hacia el mismo camino, hasta la misma meta y con el mismo camino. Y yo creo que lo que hemos platicado ahorita, en estos momentos antes de este evento, Anabela y yo, es el inicio de una amistad que espero muy fructífera para los procesos educativos de nuestros países. Muchas gracias. Me alegra estar aquí, en esta hermosa capilla del Palacio de Minería. Es un lugar emblemático del hermoso centro histórico de la Ciudad de México. Y sobre todo, me alegra compartir con ustedes este momento, la ceremonia de entrega de la condecoración de la Orden Justo Sierra, Maestro de América, que otorga el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Justo Sierra, reconocido como Maestro de América por la Universidad de La Habana en el Universario Número 100 de su natalicio. Seguramente como homenaje a su gran labor como abogado, poeta, magistrado, periodista, congresista y autor decisivo en la Fundación de la Universidad Nacional. Saludo a la Ministra de Educación del Gobierno de la República de Guatemala, Anabela Giraca Méndez. Bienvenida a México. Seguramente te sientes en casa, porque Guatemala y México son pueblos hermanos. Venimos del mismo territorio. La misma sangre nos une. A Dimas Alexis Escobar Guillén, de la Embajada de la República de Honduras de México y representante personal del Secretario de Estado del Despacho de Educación del Gobierno de Honduras, el Maestro Daniel Enrique Esponda Velázquez. Un saludo de nuestra parte desde aquí. Reciba ese afectuoso abrazo para el valiente pueblo hondureño, heredero de la fuerza y el carácter del empira, el guerrero indomable, señor de las montañas. Salvador Pelcastre Mendizaba, el director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Gracias por esta ceremonia. Gracias por reconocer al Gobierno de México, al Gobierno de la Revolución de las Conciencias, por la histórica transformación educativa que estamos llevando a cabo y agradezco sinceramente y de corazón ser quien recibe en nombre del Gobierno de México esta condecoración. Los saludo a todos y a todas ustedes, compañeros, colegas, servidores públicos. Gracias por acompañarnos en esta hermosa ceremonia. La historia de México es larga y contiene múltiples enseñanzas y a través de tres grandes transformaciones de su vida pública, la independencia, la reforma y la revolución mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que encabeza la Cuarta Transformación, conoce profundamente a México, su historia, su territorio y su pueblo. Por ello, ha inspirado a este Gobierno con principios e ideales de libertadores, liberales y revolucionarios, no sólo de México, sino de toda América. Hace seis años, con la organización El Apoyo del Pueblo, se inició una histórica transformación del país, una auténtica revolución de las conciencias, que avanza con paso firme y que apenas el pasado domingo recibió nuevamente el respaldo masivo, amoroso y entusiasta de la ciudadanía para hacer realidad el sueño por el que muchos mexicanos, mujeres y hombres, libres y conscientes, lucharon y luchamos. Por ello, va a continuar la construcción de una convivencia nacional con justicia, social y bienestar. Bajo la conducción de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta de México en 200 años. Para nosotras las mujeres, aparte de coincidir en la propuesta para el México que queremos que sea una mujer presidenta, significa mucho, significa ver realizados y ver puestos en práctica años de lucha, vidas dedicadas a transformar el país por el país soberano, en un país con justicia social. Emociona saber que tendremos esa presidenta en México. Desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, él dio prioridad a la educación porque tiene claro que es la columna vertebral del cambio verdadero, porque permite el bienestar del pueblo y fortalece el ánimo de las nuevas generaciones. En los primeros compromisos de este gobierno se determinó que se otorgarían becas para estudiantes de familias pobres en educación básica y superior, y en el nivel de bachillerato, todas y todos los jóvenes de escuelas públicas tendrían apoyo económico que les permitiera permanecer en las aulas y avanzar en sus estudios. Se reconstruirían las escuelas afectadas por los sismos, crecería el número de universidades y nadie que deseara estudiar se quedaría sin lugar en una escuela y el gobierno no agraviaría nunca más a maestras y maestros. Todos estos compromisos fueron cumplidos, incluso superados. En seis años se ha fortalecido como nunca la escuela pública. En 2019 inició la transformación con la derogación de la mal llamada reforma educativa que responsabilizaba a las maestras y a los maestros de todos los problemas educativos y los obligaba a evaluaciones punitivas. Se realizaron cambios legislativos necesarios, se reformó la Constitución y se decretó una nueva Ley General de Educación. Y a través de foros, caravanas, consultas, asambleas, en las que participaron cientos de maestras y maestros especialistas, normalistas, pedagogos, madres y padres de familia, todas y todos trabajando en colectivo, como es el sello de este gobierno, trabajar en colectivo, se diseñó el nuevo Plan de Estudio 2022. La nueva propuesta educativa tiene un enfoque científico y humanista, promueve una educación universal, inclusiva, intercultural y laica, fortalece valores como la honestidad, el respeto y la solidaridad, valores que de tan sencillos a veces se olvidan. Fortalecemos la educación pública con valores como honestidad, respeto y solidaridad. ¿Para qué? Para dejar atrás el individualismo engañoso y el sistema meritocrático y el aprendizaje memorístico. En la nueva escuela mexicana, se valoran los saberes, la experiencia y la autonomía profesional de maestras y maestros, expresada en la posibilidad de tomar las mejores decisiones pedagógicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se dignifica su labor pedagógica y se reconoce su fuerza inspiradora para dar confianza, dar amor, fortalecer para vencer miedos, conocer y hacer crecer la esperanza, la autonomía y los sueños de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que se desarrollen en colectivo y algo muy importante, sean felices. Para preparar los libros de texto gratuito que estamos utilizando, se realizaron consultas en asambleas nacionales, a grupos de trabajo, diálogos con especialistas, convocatorias a docentes innovadores, ilustradores, creativos, artistas y fotógrafos y se diseñaron, produjeron y distribuyeron 153 millones de ejemplares a lo largo y ancho del país para las estudiantes de educación básica, quienes ya los aprovechan y disfrutan en el actual ciclo escolar. Nosotros hemos dicho y lo repetimos, la educación es un derecho, no un privilegio. Así lo piensa y sobre todo lo practica el gobierno de la Cuarta Transformación. La educación debe ser accesible para todos, en todo momento, independientemente de las circunstancias a las que se puede enfrentar una persona. Por ello, este gobierno ha brindado apoyo con becas para el bienestar a 23 millones de estudiantes de 2019 a 2024, que les han ayudado a permanecer en las aulas, a continuar y avanzar en sus trayectos educativos, a construir un mejor futuro. En infraestructura educativa se realizó un gran trabajo a través del programa La Escuela es Nuestra, con la participación activa de la comunidad escolar, a quienes se les entrega directamente los recursos para atender las necesidades prioritarias de sus planteles. padres y tutores de más de 172 mil escuelas públicas se involucraron en la vida escolar para determinar y ejecutar los proyectos de mejora. Esto constituye un ejercicio auténtico de democracia participativa y apropiación de la escuela. Como lo dice su nombre este programa, La Escuela es Nuestra. También destaca la creación de poco más de 200 universidades para el bienestar Benito Juárez en los lugares más alejados del país que concretan el derecho a una educación superior de jóvenes que habían sido excluidos por razones económicas, sociales, geográficas, sobre todo geográficas y culturales. Este esfuerzo no tiene precedente. Acento particular merece la perspectiva intercultural crítica de la educación que impulsamos como un compromiso con los pueblos originarios porque comprender que lo diverso es riqueza y que la identidad es orgullo es un paso importante para eliminar la discriminación por lengua, raza, etnia o cultura en toda la sociedad. Transformar la educación implica educar para una vida feliz porque el mayor interés es formar ciudadanos con valores democráticos, solidarios y preocupados por su comunidad. La transformación educativa que impulsa este gobierno tiene hoy cimientos firmes sobre los que se consolida el derecho a la educación. La nueva escuela mexicana comparte valores de los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe como la solidaridad, la inclusión, la interculturalidad y el reconocimiento y respeto por los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Escribió una poeta, la poeta Yoconda Belli, todos tenemos un deber de amor que cumplir. Yo encontré ese deber en la educación. Con la vida me hice maestra. La escuela, los libros y desde luego las niñas y los niños que son esperanza, alegría, corazón me enseñaron el camino de la utopía. Una utopía interminable que pone a prueba nuestra tenacidad, nuestro temple para construir una mejor patria. Soy una orgullosa maestra y política de izquierda. Sé que aún hay mucho trabajo por hacer en la transformación educativa, en la lucha social, muchas batallas que enfrentar, pero tenemos presente la responsabilidad y el compromiso de continuar con firmeza y convicción en esta ruta. En las escuelas se expresa de manera cercana y cotidiana el poder de servir a los demás. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos